Te entregaré mi corazón para vivir sin miedos Y si el amor quita el temor sé que el tuyo da la libertad Te entregaré mi corazón para vivir sin miedos Y si el amor quita el temor sé que el tuyo da la libertad Tu amor es incondicional, no hay nada que me pueda apartar Tu luz disipa la oscuridad, tu amor es incondicional Tu amor es incondicional, no hay nada que me pueda apartar Tu luz disipa la oscuridad, tu amor es incondicional Me has perdonado, caen las cadenas del pasado Jesús soy nuevo en ti Tú no te rindes, tú no te cansas de amarme Jesús soy libre en ti Tu amor es incondicional, no hay nada que me pueda apartar Tu luz disipa la oscuridad, tu amor es incondicional Tu amor es incondicional Sean ustedes bienvenidos a este su espacio de oración Su espacio de rezo de la coronilla de la divina misericordia Este espacio nuestro donde venimos a presentarle al Señor Todas nuestras preocupaciones, todas nuestras necesidades Y también donde venimos a presentarle a Él Todas nuestras dichas y nuestras alegrías Toda nuestra vida, al fin de cuentas Y comenzamos cantándole a Él a su amor que es incondicional Porque no hay nada tan bueno que tú y yo podamos hacer Para que Dios nos ame más Él ya nos amó Y la prueba de ese amor está en que Él murió en la cruz por ti y por mí Tampoco hay nada tan horrible, tan malo, tan espantoso Que tú y yo podamos hacer para que Él deje de amarnos Por eso cantamos al amor incondicional de Dios Comencemos rezando Comencemos el rezo de esta coronilla en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre Eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como expiación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Esta primera casita de la coronilla Quiero que le ofrezcamos Por nuestro crecimiento espiritual Está claro que no sabemos cómo medir Específicamente nuestro crecimiento O si hemos crecido mucho O si hemos crecido muy poco espiritualmente Claro que hay unos indicadores Pero no hay algo establecido para saberlo Pero es importante tener en cuenta El no quedarnos El no dejar hábitos de oración El no dejar hábitos de lectura espiritual El no dejar hábitos de los sacramentos Hábitos de frecuentar los sacramentos Y tal vez con eso podemos De alguna manera darnos cuenta De si estamos progresando O si de pronto no estamos tan bien espiritualmente Sea cual sea la situación tuya Sea cual sea tu realidad Quiero invitarte para que presentemos esa realidad Señor Jesús Señor Jesús En esta tarde presento a todos los que estamos conectados En este espacio de oración Rezando esta coronilla Y quiero presentarte en nombre de todos los que estamos acá Nuestra espiritualidad Nuestra relación contigo Nuestra Nuestro frecuentar de los sacramentos Queremos presentarte Nuestro crecimiento espiritual Hacia la imagen tuya La imagen del varón perfecto La estatura del varón perfecto Que eres tú Señor Jesús Sabes que queremos estar contigo Sabes que queremos alcanzar la santidad Se nos hace difícil Pero sea cual sea nuestra situación Te la presentamos Y te pedimos nos ayudes Nos inspires Nos Motives a que sigamos cada día creciendo En pos tuya Señor Jesús Para que de alguna forma Todo esto se vea reflejado en nuestra relación con las demás personas Haznos mejores Señor Jesús Haz que seamos mejores personas para tu gloria Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta segunda casita, Señor, te queremos presentar a todos los enfermos. Sabemos que hay personas cuya enfermedad no da tregua, cuya enfermedad no se va y de alguna forma ellos también ofrecen esa enfermedad para agradar al Señor, para de alguna forma ir como expiando sus pecados, para de alguna forma unirse a los sufrimientos de la pasión del Señor. Y sabemos que esa enfermedad, que esas enfermedades son dolorosas. Señor Jesús, te presentamos a todas esas personas que se encuentran desahuciadas en un hospital, que se encuentran aquellos enfermos de cáncer, aquellos enfermos de VIH, y aquellos enfermos de alguna enfermedad terminal, aquellos enfermos de esas enfermedades que aparentemente no tienen una explicación. Te los queremos presentar. Y que seas tú, Señor Jesús, que pases al lado de ellos en ese hospital o esos que ya se encuentran en la casa porque ya les dijeron que no había nada que hacer. Señor Jesús, pasa. Si bien tu palabra dice que si para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Señor Jesús, pasa tu mano sanadora, pasa tu mano restauradora. Pasa por todos esos lugares, por todas esas personas, acompañando, abrazando. Y que se haga tu voluntad en la vida de estas personas. Trae consuelo, amado Dios. Te lo pedimos. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta tercera casita te queremos presentar a todos los jóvenes, aquellos que están terminando el colegio, que quieren entrar a la universidad, que no saben qué estudiar o incluso aquellos que ya están terminando su carrera y no saben qué hacer con sus vidas. Señor Jesús, yo te presento a estas personas y te pido Señor de todo corazón para que seas tú guiando la vida de ellos. Amado Jesús, guía nuestras vidas, si bien a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo seguir adelante, tú Señor Jesús eres el camino, eres la verdad y la vida. Si te seguimos a ti, si te hallamos a ti, no andaremos perdidos. Señor muéstranos el camino. Señor Jesús, muéstrales esos pasos a seguir, Señor Jesús. Aquellos que quieren salir adelante con un proyecto, con su vida, con su carrera, con una relación. Amado Jesús, trae certeza en sus corazones de qué es lo que ellos deben hacer. Amado Jesús, guía sus vidas, guía nuestras vidas, Señor Jesús. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En este cuarto, cuarta casita de la coronilla, te queremos presentar, Señor Jesús, a todas las personas que quieren tener hijos y no han podido. A todas esas mamás, a todas esas mamás, a todas esas mamás, a todos esos papás que quieren ser, que quieren tener hijos, que quieren conformar una familia. Te queremos pedir por ellos. Señor Jesús, bendice esos corazones bondadosos. Si de alguna forma, ellos no pueden tener hijos, ponen en su corazón el deseo de adoptar y la capacidad de adoptar, Señor Jesús. Si es tu voluntad, pues de todas maneras, que tengan sus hijos, Señor. Pero también, que pongas en esos corazones, esos bonitos deseos de darle hogar a una persona que lo necesita. Que tal vez ha perdido sus padres, que tal vez ha sido rechazado, ha sido rechazado. Señor Jesús, ayúdanos a conformar esas bonitas familias. Te pedimos por ellos, Señor. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero en esta última casita Señor Jesús te presentamos la necesidad de todos los que se encuentran conectados allí desde sus casas desde su trabajo, desde sus hogares, desde donde sea que se encuentren te presentamos eso que esas personas tienen en su corazón que tal vez no se atreven a pedirte Señor te presentamos esas necesidades yo te invito a que ahí desde donde tú te encuentres le presentes al Señor esa necesidad en este momento, ponla ahí en tu corazón te invito a que pongas tu mano en tu corazón y que le digas Señor mira acá está mi necesidad en mi corazón yo te la presento y que se haga tu voluntad Señor por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero Señor gracias por este rato de oración gracias Señor Jesús por todo lo que nos concedes gracias Señor Jesús por estar ahí con nosotros gracias Señor Jesús porque nos permites conectarnos a través de la distancia gracias Señor Jesús por todo lo que nos das por todo lo que nos brindas por todos esos males que se van de nuestra vida gracias a ti por toda esa protección que tienes alrededor de nosotros y de nuestras familias gracias Señor gracias a ti mamita María te pedimos intercedas por nosotros ante Jesús para que así Jesús interceda por nosotros ante el Padre por eso rezamos dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros no partes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas y nos proteges tanto como una verdadera Madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén amigos gracias por estar ahí conectados ya saben que desde la Arquidiosis de Manizales los queremos mucho gracias por comentar por estar allí gracias por compartir estos momentos de oración de la coronilla con las personas más queridas de su familia gracias por compartirlo y nada no olviden pues que los queremos mucho y nos vemos en una próxima emisión del rezo de la coronilla abrazos para todos bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía amén 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 no me dejes madre mía amén amén no me dejes madre mía amén 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 amén